Música Hola, Dominica Ruijel Sibar de la Academia Naval Elmerante de Illingworth. Bueno, quisiera estudiar en el tecnológico sudamericano la carrera de diseño de interiores, puesto que me parece una carrera muy interesante, muy creativa, además nos presenta una licenciatura internacional, podemos ir a estudiar a Argentina de 3 a 4 meses, entonces es muy interesante poder realizar mis estudios fuera del país y retomar la carrera fuera y dentro del país. Música A mí me gustaría estudiar diseño de moda, porque a través de esa carrera puedo expresar mi talento, puedo descubrir algo más que hay guardado en mí. Ofrece esta carrera en diseño de moda en el tecnológico sudamericano. Música Es interesante y me gusta mucho la cocina, el diseño y buenos beneficios para esta carrera y sería muy insatisfactorio poder estudiar ahí. Música Música Música